Música Que tal chavos, como estan? Espero que se encuentren muy bien, muy bien chavos Que se encuentren con todo el ánimo posible en este día chavos Me da un gusto, una vez más, como siempre se los digo Estar una vez más con ustedes, es una chulada chavos El día de hoy chavos vamos a estar haciendo un video Como muchos ya habrán visto en el título Hoy, 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 hoy Será mi último video chavos Hoy será mi último video Y aquí les va la razón, el por qué Yo sé que muchos se están preguntando Y se van a estar preguntando, por qué ves tu último video Qué está pasando Y ahorita vamos a responder esta pregunta chavos Yo sé que muchos se están preguntando ¿Por cuál la razón? Ya dinos, ya dinos, ya sé, ya sé Ahí voy, ahí voy Yo sé que a algunos chavos no les va a gustar Esta noticia que les voy a dar Pero lamentablemente no A veces para que nos lleguen nuevas oportunidades en la vida Chavos, a veces hay que Hay que hacer espacio para que esa nueva oportunidad Tenga un lugar Y entonces eso es justamente lo que está pasando ahorita Nunca pensé que este día llegaría Pero chavos, este es mi último video Se siente Son sacrificios que hay que hacer en la vida a veces chavos Yo sé que más de algunos de ustedes Sabe de lo que estoy hablando Cuando muy bien agarré esta troquita Muchos de los que ya están en este canal Por más tiempo que nos siguen Muchas gracias por eso chavos Por el aporte, por el soporte que nos hacen diariamente Realmente muchas gracias de corazón Saben que esta troquita pues estaba Sigue todavía en malas condiciones De pintura y de esto Pero de todo lo demás Ustedes se han dado cuenta Ustedes son testigos de que pues le hemos hecho algunos trabajillos Y ha sido algo que pues realmente Ha quedado bien chingón Y hasta el momento no tenemos ninguna falla en esta troquita Todo está muy bien Entonces vamos al grano chavos Por cuestiones personales chavos Vamos directamente al grano Me voy a deshacer de esta troquita Este es mi último video con esta troquita chavos No es el único video que vamos a hacer para YouTube O para todas las redes sociales No La noticia es que pues va a ser el último video Que vamos a hacer con esta troquita Ah chingados Bueno chavos este Con esta troquita pues hemos vivido experiencias Muy inolvidables Que jamás se van a poder olvidar chavos La tacuachada es algo que se lleva en el corazón No es algo que se quiera imitar No nada de eso Es algo que realmente se tiene en el corazón Es algo que se ama, se siente ¿No? Ustedes entienden la pasión Esto no quiere decir que Aquí se termina todo Claro que no chavos Este es mi último video con esta troquita ¿Por qué? Porque Se nos va Se lo tengo que Se lo voy a vender O mejor dicho Ya lo he vendido Para el momento que estás viendo este video chavos Ya esta troca ya está Ya se ha encontrado un nuevo hogar No se crean chavos A veces en la vida Tocan hacer sacrificios Algo que Más o menos Toca Pero Hay que hacerlo Entonces En este momento El motivo por el cual voy a Poner en venta O por el cual he vendido esta troca Es porque realmente Estoy pasando por unos problemas Algo que realmente Que nunca pensé que iba a llegar Pero Ustedes saben Al 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 toro Hay que agarrar de los cuernos Entonces Lamento deciros esto chavos Pero Por esto no significa que el canal se vaya a morir No Claro que no Lo vamos a ir echando a ganas chavos Acuérdense que el propósito Mi principal propósito Con este canal de YouTube Truque en LA Es poderles llevar Una motivación Una experiencia Compartir algo Crecimiento Y Lo más importante Crear contenido de valor Que aporte a la comunidad Entonces chavos Vamos a seguir echándole ganas Cualquier video que salga Que aporte valor Ahí se lo estaremos Compartiendo Para que Para que todos aprendamos juntos En este camino Del apacachado Entonces chavos Solamente quería compartirles esto Por si Ya no me van a haber seguido Con esa troca Ya saben Cuál fue Cuál ha sido el motivo Entonces Vamos a ir echando ganas Vamos a seguir Echándole ganas Y ya veremos En el futuro Esto no se acaba chavos Los problemas vienen Las tormentas vienen Y se van Entienden Entonces Esto no significa Que no vamos a volver a tener otro Claro que sí Pero no En un futuro muy cercano Probablemente Espero que sí Espero que no sea así Entonces Hay que echarle ganas Vamos a echarle muchas ganas chavos Tal vez ahorita De aquí adelante Les dejo entonces Con algunas imágenes Las últimas imágenes De esta troca Que realmente Formó parte De mi vida Por un No mucho tiempo Pero sí mucho Y lo disfruté Así que chavos Nos vemos en la siguiente Y muchas gracias Por haberse tomado el tiempo Estar aquí Apoyarnos Y a toda la raza Saludos A donde quiera Que nos ven A toda la parte del mundo Y si nos ven En Marte En otro planeta Con los ovnis Saludos hasta allá chavos Ok A la siguiente chavos Antes de finalizar este video Chavos Quería decirles que No le vamos a dar al nuevo dueño Ok Lo que quería decirles Es que antes de comenzar chavos Voy a cambiar el sensor Del ventilador Tarda mucho para prender Tiene que llegar a los 180 grados He comprado un nuevo sensor Que se va a prender a los 140 Y se va a pagar No perdón No perdón Se va a prender a los 150 Y se va a pagar a los 140 Este era el de 180 170 190 Más o menos Entonces Voy a terminar de hacer eso Para que se vaya Al 100 Bueno chavos ya ven Ahí le quitamos la parrilla Como pueden ver chavos Entonces Wow Rapidísimo Entonces Vamos a cambiar el sensor Ahí está el sensor Para abajo Para que vean que Me gusta cuidar El interés De los demás también Ok chavos Como podemos ver Ahí tenemos el sensor Si se agarró bien los clips Entonces no lo pude sacar Al wey No hay pedo Como podemos ver chavos Este tipo de sensores Vienen en dos partes Uno que es el cople O perdón Acá está el cople Acá está el cople Y Esto es el que se inserta adentro Entonces Ya tengo listo ese Ahí adentro Y nada más Vamos a insertar este Y le vamos a poner Sus clips Ok chavos Como podemos ver Pues ahí ha quedado La mamalona Listo Al 100 No hay pedo No hay pedo chavos Ok chavos Pues Con esto Finalizamos este video Nos vemos a la próxima Con videos De valor Con los videos Que agreguen Algo de valor Que ayuden a la comunidad Y nos vemos En la siguiente Chavos Bye bye Chavos 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 Gracias.